No, anoche hubo una camioneta, pero puede haber llegado pobre por el problema de la tía de ellos, pero no creo que tengan problema con nosotros como vecinos, no tenemos nada que decir. Pero a lo largo de la jornada vio... No, 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 en todo el día no se vio nada. No, porque sí, un rato cuando saqué el perro, pero no, no, viste, no te puedo decir nada, como vecinos, a nosotros no nos molestan, los nenes son amigos acá, mis nietos, no creo, la verdad que no sé. ¿Nunca han tenido ningún tipo de problema, así como vecinos? No, no, hay problemas nada más que por los perros, viste, que no les... pero no, yo no te puedo decir más nada, lo único que te puedo decir es que me duele mucho, más aparte que era la tía, los ayudaba mucho, para mí, y me da lástima, lógico, porque te podés imaginar que es una cosa muy triste lo que ha pasado ayer. Ay, no te puedo decir nada. No, 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 ¿hace cuánto que vive el señor Montoya aquí? No, ellos hace rato compraron ahí, pero a nosotros hace como 30 años que estamos y llegaron cerca de los 20 y tantos años ellos, están ahí, sí. No, no, como ves, ahora como vecinos no podemos decir nada, porque ellos no molestan, están en la casa de ellos y nosotros, claro. La familia está compuesta por el señor Montoya, la señora, ¿cuántos hijos? Y tres nenes. Y tres nenes. Sí. Sí, no, qué sé yo, no te puedo decir más nada, lo que te puedo decir es que me da mucha lástima lo que pasó ayer, porque es una cosa tan triste que en Peringles pasen estas cosas, qué sé yo, la verdad. Ahora está difícil todo. Gracias.